El futuro de TikTok en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Grandes noticias acuden en el mundo digital y todo gira en torno a TikTok y su futuro en Estados Unidos. ¿Sabían que un grupo bipartidista de legisladores acaba de presentar un proyecto de ley que podría cambiar todo para TikTok en los Estados Unidos? Sí, Vidense, la empresa matriz de TikTok, podría tener que vender todo TikTok o enfrentarse a una provisión aquí en los Estados Unidos. ¿Pero por qué pasa esto y por qué es tan importante? Pues TikTok no es solo videos de baile y tendencias. Es una plataforma para más de 100 millones de estadounidenses. Y está bajo escrutinio por preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con su propiedad en China. El proyecto de ley le da a ByteDance solo 165 días para actuar. Los riesgos son altos. No se trata solo de perder una aplicación favorita. Es un choque de poder digital, libertad de expresión y política internacional. Los críticos dicen que se trata de protegernos, pero todos sabemos que eso no es verdad. TikTok argumenta que es una amenaza para libertad de expresión y para las pequeñas empresas que prosperan en la plataforma. A medida que el debate se calienta, esto podría redefinir la privacidad digital, la seguridad y que encontrará las aplicaciones que amamos. Manténganse informados, amigos. El resultado de esto impactará cómo usamos el Internet y podría establecer precedentes para la política digital global. ¿Es este el comienzo de una guerra fría digital? ¿Un paso hacia la protección de nuestros espacios digitales? Hablemos de ello. Gracias. ¡Gracias!